La Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior y el Ayuntamiento de Tlaxcala signaron un convenio de colaboración para que estudiantes de Educación Media Superior de la capital participen en jornadas de limpieza a partir del sábado 7 de marzo. El titular de COSIES, Carlos Serdio Osorio, explicó que 120 jóvenes se sumarán a las actividades cada fin de semana. Le dé seriedad a algo tan importante como es el asunto de rescatar esa parte que la presidenta hablaba respecto de esa solidaridad que debe de haber en las comunidades, algo que se ha perdido para desgracia de todos. Por su parte, la alcaldesa de Tlaxcala, Anabel Ábalos, en Polteca, resaltó el trabajo en conjunto a favor del medioambiente. El mensaje es el que queremos dar a la sociedad, que hoy más que nunca tenemos que recuperar esos valores ecológicos, esos valores de las familias en donde mantengamos limpios los frentes de nuestras casas, en donde enseñamos a los niños que no se tiran la basura en las coladeras, en la calle, en donde cada quien hagamos lo que tenemos que hacer. De esta manera, el gobierno del estado y el municipio de Tlaxcala contribuyen al fomento de valores ecológicos en jóvenes de Educación Media Superior. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!